Una mujer fue capturada cuando pretendía ingresar dosis de marihuana y cocaína camufladas dentro de tres bloques de panela artesanal a unos privados de la libertad en la estación de policía de Barbosa. Familiares que visitan a los retenidos que se encuentran en la estación de policía de Barbosa, fue capturada una mujer quien pretendía ingresar estupefacientes camuflados dentro de tres bloques de panela artesanal. Se hace efectiva la captura de una ciudadana por el delito de tráfico, fabricación o porte de superfacientes, ya que esta ciudadana pretendía ingresarle a uno de los retenidos una cantidad aproximada de 42,2 gramos de marihuana y 11 de clorhidrato de cocaína, incluidos en varios bloques de panela. La capturada junto con los alucinógenos incautados fue dejada a disposición de la autoridad competente para que asuma los cargos que la ley le establece.